Gracias Carolina, gracias a los demás, a los técnicos y la gente que está detrás de la cámara y de los equipos, los que nos permiten llegar a ustedes. Miren, envié una imagen de la portada de un libro que me envió Héctor Castillo. Héctor Castillo es, aquí en San Francisco de Macorís, el presidente de la Unión Deportiva, ¿verdad? Creo que era Unión Deportiva, como se llama. Este es el libro que escribió su papá, que es un libro dedicado al doctor José Amado Camilo Fernández, mejor conocido entre la gente de su generación como El Príncipe, El Príncipe José Amado. Héctor Castillo, el papá de Héctor, se llaman igual, Héctor Castillo es doctor, creo que es psiquiatra, pero es médico. Sé que es médico. El libro se titula José Amado Camilo en la apertura del pensamiento. Ese libro fue puesto en circulación aquí en San Francisco de Macorís el año pasado, 2019. Héctor Castillo tiene la ventaja de la cercanía con José Amado Camilo Fernández durante este abogado político, docente universitario, revolucionario y un hombre con una visión del momentum que vivía la República Dominicana y Latinoamérica también bastante amplia, este José Amado Camilo. Y Héctor Castillo, el doctor Héctor Castillo, era su gran amigo y conoció por una cuestión de una cercanía muy estrecha todo lo que José Amado Camilo Fernández pensaba, analizaba, veía, porque participaba con él de grandes tertulias, ¿no?, con otros amigos. También el señor Rafael Fernández Valerio, el ingeniero Rafael Fernández Valerio, conocido entre nosotros como La Masa, también fue parte del entorno de José Amado Camilo Fernández. José Amado Camilo fue en San Francisco de Macorís y para el movimiento revolucionario fue un ícono, un ícono, un ícono para nosotros como individuos, como personas, porque viene de una familia de mucha valía entre nosotros. Los Camilo Fernández, cuyo tronco era el doctor Checha Fernández, ha producido a José Fina, a Emanuel Camilo, a Tony, o sea, a un grupo de gente que todos conocemos, gente de bien, gente de trabajo, gente dedicada. Pero este José Amado no solamente tenía la característica de ser miembro de esa familia, sino que además era un intelectual depurado, sólido, recio, acabado. José Amado Camilo era un intelectual acabado, un filósofo, un abogado y un hombre con una visión del momento histórico y por eso se involucró de la manera como lo hizo en las luchas revolucionarias. Estuvo preso en más de una ocasión, fue perseguido para darle muerte en más de una ocasión, tuvo todo el tiempo en la lista negra del gobierno, todo el tiempo. José Amado nunca salió de esa lista. Y fue una de las cosas que de alguna manera me siento, me enorgullece, ¿no? Y es que en el barrio donde yo vivo, que es el Capacito, fue el barrio que le salvó la vida en más de una ocasión. Y de ese barrio se tiene un nombre icónico también, que algún día tendré que hablar de ella, que es de María Corona. María Corona albergó en más de una ocasión a José Amado Camilo para evitar que la policía lo encontrara y lo mataran. Y lo encontraban en momentos determinados de su vida política, lo iban a matar. Y no fue así. Ahora, yo leí el libro con fruición, con dedicación. Me metí en ese trabajo que hizo don Héctor Castillo, el doctor Castillo, sobre este libro. Pero hay algo que sí tengo que hacer una crítica, bueno, una crítica desde mi óptica, desde mi punto de vista. El libro lo siento como un documento semibiográfico, para decirlo de otra forma, de alguna manera, para decirlo de alguna manera, sobre un amigo a quien se idolatra. En ese libro usted nota que la relación, el cariño, el afecto, la relación que tenía Héctor Castillo con José Amado llegaba a la idolatría y en el libro se plasma esa característica. Usted lo lee y usted dice, bueno, pero este hombre admiraba a este otro. Y realmente era así. Y me quedé esperando, que es donde va mi crítica, me quedé esperando todo el tiempo, mientras leía el libro, que el doctor Castillo no solamente nos relatara lo que fue la vida de José Amado, sino también que nos dijera cuál fue su pensamiento, cómo desmenuzamos esa ideología, ese enumen ideológico que tenía el doctor José Amado Camilo Fernández, que es interesante. ¿Por qué? Porque en medio de la revolución no todo el mundo actuaba como José Amado, pero mucho menos no todo el mundo pensaba como José Amado. Por eso yo pienso, y eso fue lo que me emocionó en un momento, cuando estuve presente en el ayuntamiento, en la puesta en circulación del libro, pensando que iba a encontrar el núcleo esencial, como dicen los constitucionalistas, del pensamiento revolucionario de José Amado Camilo Fernández. Lamentablemente no fue así. Yo le aconsejaría al doctor Castillo, a Héctor Castillo, que dedicara una parte de su tiempo a analizar eso, porque él conoce muy bien el pensamiento de José Amado. José Amado fue un ícono, pero no es solamente que lo fue por ser de la familia de donde venía, donde, bueno, Fineta, la... Fineta Camilo. Fineta Camilo es hermana de José Amado también, que mencioné ahorita a Josefina, mencioné a Tony, mencioné a Inmanuel, y se me olvidó Fineta, mi gran amiga, por favor. Bueno, Fineta también es parte de esa familia. Pero bueno, volviendo al tema. Lo importante aquí es analizar el pensamiento filosófico-político de José Amado Camilo Fernández, porque eso nos puede regresar un poco, retrospectivamente, a la historia y a entender, probablemente a entender, qué está pasando hoy día, por qué está pasando, y qué hemos perdido en términos ideológicos y políticos, sobre todo en esta ciudad, sobre todo en esta provincia, sobre todo en esta zona, y en el país, por qué no. ¿Qué se ha perdido? Si nos centramos a analizar el pensamiento de José Amado, podríamos encontrar eso, porque la gente como él, los que estaban a su alrededor y él, pensaban de una forma, y hoy día, ese pensamiento se ha perdido. Pero, ¿por qué pasó eso? Quizás, recuperar la ideología y el pensamiento de este ícono, de la docencia, de la filosofía, de la política, de la revolución, es quizá importante. Yo creo que José Amado no ejerció tanto como abogado, aunque asumió muchos casos, sobre todo, de perseguidos políticos. Pero ejercer el derecho, digamos, en otras, no lo hizo mucho. Pero, indudablemente, que fue una persona a quien todo el mundo lo recuerda con cariño, y todo el mundo lo recuerda con respeto por eso. Yo no tuve la dicha de ser su alumno. Fue profesor de filosofía en el CURNE, fundador del CURNE, de los primeros profesores del CURNE, o sea, de lo que hoy es el recinto Gua San Francisco. Y José Amado, yo no tuve la dicha, porque cuando yo llegué al CURNE a estudiar, a hacer el colegio universitario en el año 1978, ya José Amado era senador de la República por el Partido Revolucionario Dominicano, y estaba más en apresto de sus viajes a la capital y a trabajar como senador. Y las clases que tenía eran básicamente clases de viernes y sábado. Y yo tenía las clases de la semana. Lo que quiere decir que no tuve la dicha. Pero me contó el príncipe, mi hermano Julio Vargas Hernández, que José Amado tenía una forma muy particular de dar clases. Decía Julio, me explicó un día que hablamos de este tema, y me decía él que él se paraba, él planteaba un tema, él soltaba un bucapié en el curso, y entonces comenzaba a preguntar, venga Julio, venga, aparece aquí, dígame, ¿qué usted opina de esto? Y entonces él se sentaba a escuchar a su alumno, como si fuera él un alumno, y el alumno, el profesor, él se sentaba a escucharlo junto con los otros. Y después que lo escuchaba, entonces desmembraba todo lo que había dicho. Y eso le daba esa contradicción entre el pensamiento que el estudiante cree que entendió del profesor, y el pensamiento real del profesor, crea un espacio entre una cosa y otra, un espacio de entendimiento. Esa es una muy buena forma de enseñar, porque te permite decirle, no, tú estás equivocado en esto, en esto y aquello, porque lo que yo planteé fue de esta, de aquella o de otra forma. Esa metafísica del pensamiento es explotada de esa manera como lo hizo José Amado. Pero él no es tan reconocido aquí en San Francisco, o valorado por el papel de desempeño. Valorado por, no, no, exacto. Si tú tienes razón en ese sentido, no ha sido valorado en su justa dimensión. Por eso este libro intenta, parece ser de alguna manera, que valoren, pero más bien las ejecutorias de José Amado. Por eso yo me quejo, que la única queja que tengo del libro es que no profundizó en el pensamiento político del personaje, sino que solamente se quedó en la parte medio, digo yo, semi-biográfica, ¿no? O biográfica, vamos a llamarle. Es una gran diferencia. Pero ciertamente tú tienes razón, porque acuérdate que no hay, si hay un pueblo que se parece a Saturno, es San Francisco de Macorís. ¿Por qué? Porque Saturno se come a sus hijos, devora a sus propios hijos. Aquí, este es un pueblo típico, mira, Macorís tiene una idiosincrasia. Macorís, que yo llevo en el corazón, y lo llevaré todo el tiempo, hasta después de muerto, pero Macorís tiene una particularidad, es un pueblo típicamente de inmigrantes por la forma como Macorís se constituyó. Macorís es el resultado de alguien que le huía a la justicia de la vega y se aposentó en la sabana de San Diego. Y ahí comenzó la historia de San Francisco de Macorís en términos de su fundación. ¿Qué pasa? Que en un pueblo típicamente de inmigrantes, y más en un país donde tenemos el complejo de Guacanagarilo, de fuera es lo mejor. Y por eso ustedes ven que aquí hay gente que le han hecho grandes reconocimientos, aquí hay gente que lo han ensalzado. Y cuando usted dice, ¿y de dónde son? Ah, ese señor es de Higüey, ah, ese señor es de Baní, ese señor es de Pedernales. Pero vino Macorís, Macorís es un pueblo que enamora, la gente llega, se sienta aquí, se aposenta y se hace franco macorizano. Pero, y usted lo ve, que cuando patean una piedra que cae dentro del registro, y la gente dice, ay, qué bien, y de una vez le dan un reconocimiento. Pero a los auténticos franco macorizanos, la gente no los reconoce. Así es, amado. Ese es un problema que tiene nuestro pueblo, porque nuestro pueblo se parece mucho a Saturno, que devora a sus criaturas. Para redondear y terminar, Carolina, con el perdón tuyo, y del chamo que está haciendo más señas que un tráfico, de lo de antes, ¿sabes lo que es un tráfico? Ah, ok. Hay que decir, hay que decir esto. Si rescatamos el pensamiento de José Amado Camilo Fernández, y quizás en eso nos pueda ayudar el doctor Castillo, el doctor Nelson Castillo, indudablemente, indudablemente que pudiéramos tener una idea clara de por qué estamos aquí ahora. Porque la verdad que él tuvo un pensamiento social, humanístico, un pensamiento revolucionario sumamente interesante y brillante. Lamentablemente, la gente se ha olvidado de José Amado Camilo Fernández. Lamentablemente, un hombre que hizo durante muchos años gratuitamente un programa orientando a través de Ibis Radio, porque era de su hermana, la emisora, y de su cuñado, que era el machacho. Indudablemente que es un gran olvidado en San Francisco de Macorís. Y nosotros esperamos que el ayuntamiento, en algún momento, ponga, aunque sí, una tarja de José Amado, señores. Hay que poner una tarja de José Amado. ¿Tú sabes de quién debiéramos de poner una tarja también? De don Pelegrín Castillo Agramonte, el papá de Vincho Castillo, que bajó la bandera norteamericana en el 16 y subió la bandera dominicana ahí en la fortaleza Duarte. A riesgo de perder su propia vida, de que los guardias lo metrallaran. Un hombre con material de aquello, de lo que ustedes saben. Muchísimas gracias, Amado. Gracias, Carolina. Gracias a usted.